En esta vida hay cosas Y esa es tu decisión Aunque se presente en mis dificultades Al mal tiempo van a cara Así me decía mi padre Esto no me tumba y le doy pa' delante No cualquier batalla dobla a los gigantes Una raya más al tigre que más da No le doy para atrás O para enfrente como los aviones Si el barco se hunde salimos a flote Me caí ciento una vez al caminar Y ciento dos veces me volví a parar No voy a rendirme Como todo hay personas malas y buenas Y no todas las sonrisas son sinceras Hay hipócritas falsas y traicioneras Te tienen que cuidar Te le envidian por tener lo que tú tienes Se los digo pa' que sepan como rosa la cadena Para los que hablaron Miren como se hace Por más que lo intenten con esto se nace Si se ponen nada más a criticar Ahí se van a quedar Los amigos los traigo colgando Son los que me levantan cuando me caigo A los que nunca me quisieron ver bien A los que dijeron no vas a poder Les pongo la muestra A los que dijeron no vas a poder 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 A los que dijeron no vas a poder